¿Qué pasa, profe? ¿Qué está pegando? Tengo que invitar al manso evento, encuentro sur de las tablas, arte, escuela y comunidad para ver teatro, música, cine y ciudad gráfica. ¿Vamos a pasar la voz? ¡Vamos! Pásame que plata, vamos, pásame que plata. ¿No tengo plata? Pásame, en serio. Cabrón, le tengo el medio 20 y está, y vamos. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh, buena, Luz, buena! ¡Oh, excelente esta buena! ¡Bien! ¡Oh, ¿deje de eso? ¡Bien! ¡Está bien! ¡Oh, excelente! Teatro, música, cine... ¡No, gracias, ya! ¡Vamos! Enfermera, ¿sabes que me duele mucho la guata? ¿Por qué no mando para la casa? ¿Qué te pasó? ¿Qué comiste? No sé, de verdad, no sé. ¡Oigan, estamos, estamos, ayúdenos, impuestos de teatro, música y ciudad gráfica, todo gratis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh, está bueno! ¡Dama, repúquese de su prueba! ¡Rufe! ¡Oh, buenas! ¡Chicos, se acabó la prueba! ¡Vamos a subir a la tabla! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!